Oye, wey, ya guachaste al pinche locochón de allá de Veracruz, wey, que traía una pinche cabeza de perro, wey, así colgando de su, de su brazo, wey, oh, wey, que está pasando, perro, en este video, wey, está un vato, wey, un vato está grabando a otro vato, ¿eh? Como que lo vio y dijo, este, wey, ¿qué está haciendo, wey? Ha de estar pinche bien locote o qué Rolex, wey. Entonces el vato lo está grabando y le dice, guachaste, wey, y luego el otro vato, sí, wey, wey, grábame, grábame, guachaste. Y luego el vato trae, en una mano, trae una, una botella de agua, wey, ¿verdad? Y luego en la otra, en el hombro, wey, en la otra, en la otra mano, wey, está toda sagrada entre las pinches manos y luego uno de los hombros, así, trae como la piel del perro, wey. Y luego, en la otra mano, trae una pata, wey, trae la pata del pinche perro y luego está colgando, wey, está colgando una cabeza de un perro, wey. Y luego el vato que lo está grabando le dice, a ver, wey, volteate. Y el vato, sí, Simón. Y luego se voltea, wey. Y luego le dice, ¿qué estás haciendo, wey? Y el vato, no, pues, me lo encontré, me lo encontré al pinche perrillo ahí en una villa, algo así, dice, wey. Dice, dice, me lo encontré, la chingada, y, pues, me lo va a llevar al cantón en la chingada. Y luego el vato le dice, ah, ok. Y luego el vato dice, guájate. Y luego le enseñé a la pinche botella, wey. Le enseñé a la pinche botellita así, de agua. Y adentro de la pinche botellita de agua, wey, trae un pinche sapo, wey. Trae un pinche sapo. Y luego dice, guájate, trae un pinche sapo, un sapillo ahí, wey. Y luego, ah, cabrón, ¿por qué estás haciendo eso, man? No, pues, para que pegue más, más, más chingón, wey. Para que pegue más duro, wey, lo pum. Como que le tomó un fallito, como que sí, todo tranquilo, wey. ¿Sí me entiendes? Pero los ojos, wey, los trae bien pinche locotos, locolones, wey. Así se miraban, bien cabrón. Bien, así como brillosos, wey. ¿Sí me entiendes? Así como que el vato andaba bien, bien, bien locolón. Y luego el vato le dice, oye, wey, pues, ¿qué rollo con la cabeza del perro, wey? Deshazte de esa madre, wey. Y luego el vato, ¿qué estás loco, wey? Y dice, ¿qué estás loco? Me lo va a llevar al pinche catón, wey. Y lo va a cocinar y me lo va a copiar, wey. Así, wey, así de pinche locotos. Yo no andaba el vato. Y el vato, ah, ok, la chingada. Y luego le dice, no, pues, ahí te guacho, wey. Ahí los vidrios, perro. Y ya se despide y se hace fuga, perrote. Y ahí acaba el pinche video, wey. ¿Qué estaba fumando a este cabrón, wey? ¿Qué se echó, wey? Porque esa madre está muy loco, no, wey. El video, ya sabes, no lo sé a guachar, hermano. En la X, pa' que vas y lo guaches, wey. Ah, guarraza. Gracias. Gracias. Gracias.